Estudiantes de la UNC de Manizales diseñaron un prototipo de funendoscopio electrónico con el cual esperan aportar a los profesionales de la salud para hacer su diagnóstico más preciso. Era implementar un funendoscopio acústico normal, aplicarle electrónica a este y poder que haga las mismas funciones de uno normal, incluyéndole otras más, como por ejemplo la calidad de sonido, poder diferenciar frecuencias del entorno a las del cuerpo humano, que no se mezclaran, también le pusimos una capacidad de poder regular el volumen de lo que se está escuchando y lo que se quiere escuchar. El proyecto de los estudiantes Daniela Zuluaga Calle, Juan Camilo Hernández y Melisa Martínez Zuluaga, fue realizado como trabajo final de la materia taller y gestión de proyectos impartida en la sede. Esta materia nos ayudó primero a crear ideas innovadoras e implementar de forma paralela lo que estábamos viendo con la parte electrónica y también con cualquier idea que tuviéramos. Decidimos hacer un funendoscopio electrónico para ayudar también al médico a tomar decisiones mucho más certeras por medio de la electrónica que saca resultados mucho más confiables, más precisos de lo que se está tomando. Los proyectos socializados hacen parte de la Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Innovación Empresarial del Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Con la cámara de Andrés Almeida, informo para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.